Hola, hoy venimos a Tiltil a conocer la experiencia de gestión reciente del nuevo alcalde, Luis Valenzuela. Él está empujando para que Tiltil deje de ser una zona de sacrificio. Esto demuestra que no podemos seguir con el actual modelo de desarrollo. Tenemos que hacer transformaciones profundas para que efectivamente los territorios y las comunidades se sientan parte, se sientan incluidas en el desarrollo económico, ambiental, en el desarrollo en general del país. Nuestra comuna ha sido tipificada y es una zona de sacrificio industrial producto del Estado. Por eso necesitamos cambiar el modelo económico del país, necesitamos cambiar el modelo de nuestro país y necesitamos que Gabriel Borges sea nuestro presidente para que lo concrete. Pero también necesitamos que nuestro Senado y el Congreso lo puedan acompañar y apoyar en estas transformaciones que población y comunidades como Tiltil demandan. Por lo tanto también invito a que puedan acompañar y a votar por Sebastián de Polo al Senado. Desde Tiltil, para que Chile sí cambie, seguimos.